Hay falta ahora para mí sobre Luciano Rodríguez, deja seguir, el árbitro Férez se va a perder afuera, ya sacó el futbolista Perdomo, ahí se viene, Perdomo la juega para Luciano, se va entre dos, Luciano Pizolaria, la pone para Alan, Alan amagó y remata, gol, 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 gol de Liverpool, Alan Medina en el último suspiro de la primera parte, gran jugada de Luciano Rodríguez por derecha, entregó la bola al medio, estaba en el área Alan Medina que metió un amague fantástico, dejó pasar al zaguero y definió cruzado contra el palo derecho, Alan Medina dice que la cuchilla gana aquí en Belvedere, está afilada, está afilada la cuchilla, Liverpool 1, Danubio 0. Un golazo del conjunto en el área azul para cerrar la primera parte que hacía mucho más por el tanto de la victoria que el equipo danubiano, gran jugada de la perra Rodríguez, se la dejó a Alan Medina, enganchó, escapó y sacó un remate potente cruzado abajo contra el palo diestro para que libre, porque hacía mérito para estar en ventaja, pase a ganar al término de los primeros 45 minutos. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Respira Cristal.